Hola, buenos días mis Curlies. Este es el siguiente vídeo de hemos hecho todo el cabello y de cuando me ha crecido el pelo. Y ahora vamos a hablar de cómo cuidar las entradas. Y os voy a enseñar las mías de cerca, ¿vale? Porque creo que es súper importante. Quitamos esto, que ya hemos hablado de esto. Y me voy a acercar para que la cámara aprecie. Mira, este lado está bien, ¿ves? Ese lado está bien. Pero este lado, ¿ves? Le falta como una media luna. Y esto es que se me ha caído el pelo porque tuve una depresión, se me cayó el pelo. Y también hay algo que tengo que preguntar, si hay alguien, un especialista de crecimiento de cabello, viendo este canal. Mi caída de cabello que estoy investigando, o sea, ha sido generalmente más en el lado derecho, ¿vale? No sé por qué razón el pelo del lado derecho se cae más que el pelo del lado izquierdo. Si alguien lo sabe y ha investigado sobre esto, por favor, que me escriba a curlimange.com, ¿vale? O que me haga un post en YouTube, ¿vale? Que me diga por qué el lado derecho de mi cabello, del cabello de otras de muchas mujeres que yo he visto y que me han consultado, que tiene el mismo problema, se cae más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Vale, y ahora vamos a hablar de cómo cuidar tus entradas. La verdad es que no hay una ciencia exacta sobre cómo cuidar el cabello. A la vez que tampoco hay una ciencia exacta de cómo hacer que tus entradas crezcan. Yo sé que hay mucha gente que sale en YouTube diciendo, yo tengo el secreto para hacer que tus entradas caigan, para que tu pelo crezca hasta el culo. Yo tengo el secreto, todo el mundo tiene el secreto. Es como dice, una fuente fehaciente me ha dicho. Bueno, yo ni tengo fuente fehaciente, ni tengo una gurú, ni tengo una mujer con la boda de cristal para que me diga cómo cuidar las entradas, ¿vale? Lo que sí tengo es mi experiencia de cómo he hecho para recuperarlas y cómo se me han caído, ¿vale? A ver, los motivos por los que se te pueden caer las entradas pueden ser las caídas del cabello en general, depresión, causas hormonales, estrés, enfermedad o genético, ¿vale? Estrés, bajo una presión de trabajo, te están haciendo bullying, tu trabajo es muy estresante, acabas de tener un hijo, no sé, tienes una economía fatal, la vida no te va bien en general, eso puede causarte pérdida de caída del cabello a la vez que otras cosas, ¿vale? Hormonales, pues por ejemplo, cuando las mujeres tenemos la regla, pues a veces hay personas que tienen caída del cabello porque también pierden vitaminas, ¿sabes? Sobre todo cuando tienes la regla pierdes muchos componentes, hierro, pa, 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 y por eso también cuando tienes la regla tienes que intentar comer, comer fruta, comer verduras, cosas que te aporten esas vitaminas que estás perdiendo, ¿vale? Aparte de perder las cosas malas, también pierdes cosas buenas, ¿ok? Hemos hablado de eso, hemos hablado estrés, hormonal, hemos hablado también, por ejemplo, hemos dicho estrés hormonal genético, ¿vale? Pues que tengas una predisposición genética en tu familia de que, por ejemplo, haya mujeres pues que tengan alopecia, pues que tienen tendencia a que se quede el pelo muy finito o que se les caiga o, por ejemplo, en los hombres pasa mucho, hay hombres que tienen un gen que produce, un gen que evita que tengan alopecia y otros que no lo tienen, pues que sufran alopecia por cosas familiares del árbol genológico, ¿sabes? Que a todos nos afecta una a otra. ¿Qué hemos hecho? Hormonal, estrés, genética, enfermedad. Pues que tengas estemas en el, por ejemplo, psoriasis. La psoriasis puede hacer que tu pelo se caiga, por ejemplo, porque está débil, porque le salen como escamas y demás. Puede haber un motivo de enfermedad que a lo mejor tú no sepas. Aparte de eso, también tratamientos tan agresivos como la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos generales contra el cáncer hacen que haya una pérdida de cabello, ¿vale? Si ese no es tu caso, pues entonces este es tu video. Pero si ese es tu caso, es mejor ir al médico, ¿vale? Ya sabes que yo soy una persona, yo soy advisor, doy consejos, ¿ok? Pero yo no soy doctora, por lo tanto siempre recomiendo que cualquier decisión que vayas a tomar respecto a tu salud, por favor, si ves que es grave o no, acude primero al médico. Si él me te dijo, dice nada, te dice que no es nada, que estás fenomenal, que solo tienes una pequeña pérdida de cabello por estrés y que lo que tienes que hacer es tomar, pues, fruta, verdura o lo que sea y echarte un champú hidratante o lo que sea en el cabello, pues entonces vienes aquí y dices, vale, Curly Manga me ha dicho que aparte de hacer todo eso, pues hidrate muy bien mi pelo, me ponga muy buen acondicionador para que mi pelo se recupere y duerma con un pañuelo de satén o de raso. Pero si el médico te dice, señora o señor o señorita, mire, lo que usted tiene es un problema médico, por favor, tómate el tratamiento, ¿ok? No con un champú o con dormir con un pañuelo de satén, se te va a quitar el problema de salud que tienes, ¿vale? Curly Manga solamente soluciona cosas sencillas y da consejos para cosas sencillas, ¿vale? Ok, dicho esto, volvemos a lo nuestro. Pues, ¿cómo he conseguido recuperar? Porque estaba peor, ¿eh? Recuperar un poquito el crecimiento de mis entradas. Uno, pues dejando de hacerme coletas súper tirantes. Dos, intentando sobre todo relajarme, no tomarme las cosas tan a pecho. Solucionar aquello que puedo solucionar y dejar aquello que no puedo solucionar en ese momento para otro momento que pueda, ¿vale? Yo sé que las mujeres nos abobian mucho y nos afectan mucho los temas económicos, los temas emocionales. Mira, si tu pareja te ha dejado, ¿vale? Es duro, pero tienes que intentar tomártelo con filosofía, intentar estar activa y poner tu esfuerzo en otras cosas, ¿vale? Que te has quedado sin trabajo es una putada. No sé si voy a decir putada en YouTube, pero sería una putada. Quedarte sin trabajo, no tener una fuente de ingreso. El que te pongas nerviosa, te deprimas, no te va a ayudar. Pon tu esfuerzo en buscar empleo o ir al Job Center, bueno, al INEM o a las oficinas de empleo. Hablar con los amigos, los pocos que tienes para que te ayude a nivel, un poquito de ayuda para buscar trabajo y un poquito a nivel económico, ¿vale? Porque todos, solemos, todos tenemos momentos en la vida en los que las cosas no van de pena. Vale, si acabas de ser madre primeriza, esto también puede hacer el estrés de un nuevo bebé, también puede hacer que tu pelo se caiga porque es que es títete, madre mía. ¿A qué he tenido esto? Me lo tengo, pero a mí nadie me ha dado instrucciones. Pues pide ayuda. Hay zonas para planificación familiar, asistentes sociales, una amiga tuya que ya haya tenido hijos, ¿vale? Para que te pueda ayudar en ese proceso, en el ser primeriza como ser madre, ¿sabes? Otra cosa que puede causar pérdida de cabello es tu nuevo empleo. Pues madre mía, todo nos ha pasado el primer día de trabajo, te ponen un programa adentro y resulta que tú estuviste a Amadeus pero que la Amadeus es Amadeus 2400 a saber la que hayan puesto. Pues, perdóname. Antes de la... Tú le explicas, oye, mira, yo utilizo el sistema Amadeus, ahora es Amadeus X 4800 y yo el 4800, perdona que yo todavía no me he actualizado, pides ayuda a un compañero, a tu jefe o antes de entrar en la empresa te informas del sistema que utilizan, ¿vale? para que luego no te pille el toro y así tú conservas tu cabello. Otra cosa, vale, quiero ascender y es que esto no llega y a mí no me dan el ascenso y esto estoy ya cabradísima y es que esto me hace que no coma y esto hace que pierda el cabello. Mira, el ascenso a un trabajo no depende de una. Tú hasta donde puedas. Es decir, si para las seis no tienes que subir cinco escaleras, tú subes cinco escaleras. El sexto es el que tu jefe te tiene que ayudar a subir y eso no depende de ti porque tú ya has puesto lo tuyo. Así que intenta hacer eso, subir las cinco escaleras que se piden y al sexto tienes que esperar que la persona que te tiene que ayudar a subir a esta sexta lo haga, ¿vale? ¿Qué más se puede suceder? El bullying en el trabajo. El bullying en el trabajo que es una situación de depresión, que te causa depresión, una situación de desesperación que no sabes qué hacer, pues puede hacer y hace que muchas veces no solo se te caiga el cabello, también que pierdas salud. Hay gente que adelgaza, hay gente que se le cae el pelo, hay gente que empieza a tener enfermedades hepáticas. Primero, si te encuentras en una situación como esta, por favor, acude a un especialista, a un psicólogo, ¿vale? Es mejor que alarmes a tu familia a que no le digas nada. Cuéntaselo a la persona más cercana que tengas, que tengas confianza. Vete al psicólogo y dile, me están haciendo bullying. Anótale en tu cuaderno para que conste que el día que tú denuncias que a ti te han estado haciendo bullying, comunícalo a tu jefe y si es posible que te haga un escrito como tú solo has comunicado, hasta ahí puedes hacer. Tú no puedes controlar a la persona que te hace bullying porque está en su naturaleza. Entonces, lo único que vas a hacer es perjudicarte, no solo que se te caiga el pelo, sino que te pongas enferma, ¿vale? Busca otro tipo de solución si se puede buscar y si no, haz todo lo que te he dicho porque todos hemos tenido una circunstancia en la vida en la que nos sentíamos impotentes, que no podíamos hacer absolutamente nada, pero siempre hay algo que hacer. Entonces, para conservar tu pelo, por favor, busca una manera y piensa que eso que te está pasando no es culpa tuya, no tienes culpa de tener un compañero de trabajo o un jefe que sea un hijo de pi y que te haga bullying, ¿vale? Estoy diciéndolo así en plan discernido, pero sé que es algo muy serio, por eso también te digo que primero acudas a un especialista a ayuda familiar o a quien tengas que acudir para plantearle lo que te está pasando, ¿vale? Para que esa persona te ayude a activar otras herramientas, otras ayudas, ¿ok? Esas son las cosas. La mala alimentación, todo el mundo sabe que el que no come bien no va a ninguna parte, ¿vale? Vale, yo quiero estar delgada, voy a dejar de comer. No, señores, yo quiero estar delgada, voy a hacer ejercicio. El ejercicio es la llave de la felicidad, la llave de la salud, porque una persona que hace ejercicios está activa. Cuando estás activa, tu cuerpo te lo agradece y todo se ralentiza, es decir, la vejez se ralentiza, los problemas de huesos ralentizan, es decir, tu cuerpo no envejece tan deprisa. Observa a los deportistas, hacen ejercicio y comen bien, ¿vale? No te quites la comida porque quieras estar en plan Naomi, cambien en plan Gisen Bullsen, porque tú no es ni Naomi ni Gisen Bullsen. Hay cosas muy importantes que tienes que tener en cuenta. La genética es súper importante, ¿vale? Si tú no tienes la genética de Naomi o de Gisen, creo que no tienes nada que hacer para empezar, pero sí puedes cuidar lo que tienes, es decir, no importa lo que midas o cómo es tu pelo, cómo es tu color, lo que tienes, lo tienes que cuidar y mimar pues para estar bien, ¿vale? Y una de las cosas más importantes para conservar tu cabello es comer saludablemente, es decir, olvídate de la bollería, cero. Olvídate de comer dulces, cero. De vez en cuando comerte una chuchería no pasa nada, pero no te alimentes de ella. Olvídate de la comida basura, cero. Toma frutas, vegetales, frutas, vegetales, pescado y carne y como última opción te puedes comer de vez en cuando un curasano o un bollo, ¿vale? Si no sabes muy bien de qué va la historia de la alimentación, bájate una pirámide de la alimentación para estudiarla bien de arriba abajo, de cabo a rabo. Y si tienes dudas, acude a un especialista, un especialista, un nutricionista o a la seguridad social y le cuente sobre la médica cabecera, mira, me pasa esto, estoy adelgazando, no como bien, no sé qué comer, la comida tal, me sienta mal, para que ella o él te envíe a un especialista, ¿vale? No se juega con la salud ni siquiera para conservar el cabello, ¿vale? Porque la salud es para toda la vida y el pelo te puedes poner peluca al fin y al cabo. Bueno, dicho esto, este video está durando un poquito más porque estamos hablando de cosas importantes, ¿vale? Y nada, y eso es todo por hoy. Un besito, os quiero un montón y recordar, Curly Mangues solo dan consejos que yo no soy doctora, no estoy licenciada en medicina, lo que yo hago es simplemente dar apuntes y dar consejos, pero siempre os aconsejo que ante cualquier duda y respecto a la salud, integridad física o psicológica, por favor, acudir a un especialista que para eso ellos han estudiado para ejercer la medicina, ¿ok? Pero si tenéis una, vamos a ver, tenéis una duda simple sobre, oye, ¿qué producto me compro sobre el cabello? ¿Qué te ha ido mejor? Entonces, Dios os puede ayudar. Entonces, contactar con Curly Manga que ya siempre están on para respuestas sencillas que no necesitan un doctor. Venga, chao, yo os quiero, hasta luego y disculpadme por este video tan largo, pero es que era muy importante hablaros de esto y recordad, para cuidarse las entradas, última puntualización e hidratarlas bien, hay que un poquito de agua de 50 por las mañanas, por la noche, dormir con un pañuelo de seda, no hacer, no hacer grandes esfuerzos, no ataros, no echaros, no ataros el moño muy fuerte ni la coleta muy fuerte, ¿vale? Si os ponéis un moño, intentar que sea siempre vez así de ligero, os acordáis de la doctora Queen que es una serie que me encantaba, ella llevaba siempre un moño muy bajo, entonces no le dolían las entradas, ¿vale? Doctora Queen, moño doctora Queen, ¿vale? Y ya está, un besito y hasta luego, chao.